Eh, sarte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Morgana. ¡Coño! ¡Ay, Dios! Espérate, que tenemos aquí un subnormal. Fuck. Esto es un normalito. ¿Qué es esto? ¿Te estás riendo o te estás ahogando, tío? Me preocupa, si no... No sabe smitear. Que me llevo yo el de... tío. Que no sabe smitear. Hombre, coño. A lo mejor se ha equivocado, loco. Tanto tiempo con Katarina y ya no sabe ni smitear, pobre. No sabe ni smitear, cabrón. Sí, no. Ya se lo ha olvidado como era. Vale, ya está, bloqueadillo. Vale, jodete, jodipollas. Vale, pues eso. Un besito, Nuria. Y vale, ahora sí, ahora sí. Vamos a empezar el saludo. Eh, sarte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Morgana. Siento hacer el saludo un poquito tarde. Es que tenemos un subnormalito por aquí, por el chat, como podéis ver. Pero bueno, ya está, ya está. Bueno, vamos, pues. Vamos a concentrarnos. Me saca minions ahora. Pero bueno. Joder. Y la hostia. Me pido el rubí porque es que siendo una cindra... ¿Ves? Es un no parar, así que... Vamos a ir a probar las edades de primeras. Qué mal estoy farmeando, tío. ¿Qué cojones? Vamos a asegurar el gordito. Coño. No, no he visto alisin, ¿no? Sí. A ver, vamos a concentrarnos porque estoy agitando como el culo, loco. Que la puta sindra, macho Que spam, tío A ver, hay que probar Un gran enemigo es... Zed, ok, ok Zed, en serio, Zed Ah, chicos, por cierto, ya sabéis que runes y másteres En la descripción, ¿vale? ¡Hostia, la fiora! Que me canchan, joder, me cago en su puta madre, loco Dios, que spam Déjame, joder Venga, tío, en serio, ¿qué cojones me pasa, tío? Te vas agitando como el puto culo, tío Dios mío Ah, que no toma nada Perfecto Hostia Vale, Dark, ya estoy diciendo más o menos lo que dices Y la tengo a... Punto Aguanta, tengo a ulti Tu, 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 tu Hola, rayito Perra Tío, se me va a hacer click, tío Joder, se me va a caer y flipas, tío Tengo que cambiar el tema de la velocidad ¿Dónde era eso? Aquí no Eh, Dark, si consigo subir a nivel 6 Si no se va, ¿qué va? Me intento tirar A ver, ahora Coño, mira Está aquí Zed Zed de mid, chicos Joder, qué perra ¿Qué tiene ulti? Joder, tío Con la puta mierda del ratoncito, tío Ay, Dios Yo estoy yendo Con la puta, tío Y ahora es que... No, no sé, tío Lo noto raro, tío No es como antes, ¿eh? No, no vi que tenía ya la ulti, tío Ay, qué fallo, tío Fuck Tú, 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 tú No, déjame el farme, déjamelo, déjamelo Tengo que eso de la gistea, pero no Tú, Lee Sin Estoy yendo, ¿eh? Vale, me vuelvo a la línea No No, espero, me va a quedar mejor Yo voy a tener red Bah, yo también tengo ulti Y... Que que fallo el mío, tío No, creo que me iba a intentar Esto ni ahora está ahí Veo que no Tú, 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 tú Otra vez la ulti Pero que me estas contando Cago en la puta Tio, creí que no tenia ulti y me la tiró antes Pues nada, chica Nada, ya estoy jugando mazos sin ganas Ay, Dios ¿Quieres cambiar lineas? No, no, no Que asca de sindra, tío No mete, no Joder ¿Quieres que puse ahí prueba en que arte? Como lo que tu veas, tío Usted se habla Hija de... Perra Bueno, ale Tu, tu, ru, ru, ru Este no tiene ulti Ok Bueno, me la gasto a mi Pero que a lo cual Dentro de 30 segundos ya la tiene No, que asco No, te lo puse tarde, tío ¿A mí? Que no, coño Vale, y sin No, no No, no No, ni tenia guarda Ah, vale, vale Tu, que creías que tenías para insecto Joder, pues que putada Decía yo Que te metiste ahí tan mal Dije No sé ¿Qué haces este? ¿Dónde va? Estoy tiltadísima ya, tío Y sobrevives Y yo si lo hago bien Si, hombre, coño Tanto que no No tiene mana Thank you Es más, ¿está oyendo bala? El stun de Vigar está rotísimo, tío Uy, que asco de cata, tío El gordete ahí te lo dejé Ese se mide Vale, vamos a concentrarse un poquito Uy Uf, que coño hace, tío Pelar contra una síndra Yo quería algo más relajadito Joder, venga tú Perra Ahora, ahora sí, hostia Ahora ya sí Coño No te vi, loco Pero déjame el hijo de puta Sos un mierda Mi kill Nada, buena Está bien, tío Vamos a ponernos serios Hostia, cuidado ¿Qué pasa? Que coño No joder No lo vi No lo vi Nada, da igual Tengo Ah, no, no Qué coño Uy, está Jinx aquí Bien Bien Os bajan, eh Zed y Jinx Ay, Dios mío A Dark Me voy a sonrojar Ese se mide Coño, ya está aquí Venga, pero Claro, es verdad Que si me hace mucho daño AP Me quita el escudito Se me olvidó Estoy muerto Se me ha fallado las dos Le toco el escudo, eh Vale, ahora ya sí Un poquito, eh Un poquito, amor Nada, pero es que si viene una síndrome ya sabe lo que es No, Lee Sin Estoy de camino, eh Cuidado Ya, lo sé Yo estoy un poco tiltadísimo Un poco tiltadísimo, digo Joder Estoy un poquillo tiltadísimo Con la perra esta Ya, si me he dado cuenta Yo también Vamos, eh Y Jinx también Madre miente Toda la familia Jajaja Coño Ay, Dios mío La Jinx El cohete Que acaba de mandar Ni lo he visto Mal, al final le salió mal Así que No, no, no No salió Donovan Hay lunares, no tienes mana Espera, vamos a ver Quiero pillar las vallas estas Me voy a pillar esto ya Ya te va por culo No, no, no Un saludo, Nicom Facundo ¿Qué hace esto aquí? Por si conseguimos matar a la esta Es que si tuviera flash Tiraba flash ulti y ya está Tengo ulti Para hacer el Para intentar hacer otra vez ¿Pero qué hace el Veigar? ¿Qué ha sido? No, no, no Más, te he dejado uno Debe, te vas a hacer Que tengo ulti Mis cojones Dole Dole A ver que me ha hecho Para luego fallar la ulti ¿Sabes? Ahí Las botas Ya las tengo Me quedo un lobito Perfecto Dark ¿Muy indispensable Que me mejore el Mahai O me voy haciendo algo Del Zhonyas? Vale, ha hecho flash Haciendo flash, vale ¿Cómo le voy a estar? Tú, 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 tú Uy, está la luz Drake, chicos Que ya que estoy aquí Ñam, Ñam, Ñam Frutitas Palene Dar claro que no vistes Porque eres ciego Chao No te vas a ir con los chiles Ya sé ¿Lago en medio? No Talde Me ha pillado el Zhonyas Para joderle la ulti a Syndra Ten cuidado que te va, Syndra Ahí está Uy, dopesito Ah, no, parla Chao Qué asco Chaíto No vi el mapa Está yendo Luna Luna no está en curso Ah, que Luna debe estar en Cush No, hombre, no sé Hostia No, no, no Ven, ven, ven Te he puesto Menos mal que te puse el escudo, cabrón No, Luna Tenía súper asimilado Tío, puto minion Tío, en todo el medio, macho Tiene que haber dos putos minions Siguiendome, tío No, esto de los huevos Que anda aquí también Vamos, no me jodas, tío Son dos minions Muérete, puto Ala Yo no ahí Macho Me están intentando pillar ahí Ay, Dios mío Un placer Santiago, loco Un abrazo muy grande Muchas gracias por el comentario, tío Saludos a Juan Edwin Pan, 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 pan ¡Adiós! Uy, Isma, Isma, Ismaacito Está mal muerto Menos mal que no le ha dado así, está Asíndolo es que tal vez que es tonto, para que se mete ahí lo quiero mucho, pero es que tampoco voy a meterme a suicidarme vale, pues casi vale, casi dice y lo mata ahí está, vale, se creía que iba a ir por ahí que no va, al menos pillará a esta perra que la tengo mucho, a quito a tomar por culo, coño morite ¿dónde? en top ok voy a apoyar a mi buenas chicos hay que fly saludos a nonic voy a probar una cosa a ver ostia uuuh dios, llego a activar ahí el ulti y creo que lo mataba a ver si me ha dado ya para zonas ay dios mío, dark muere golems jajaja o sea, me la besa, eh tu 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 eh, dark, ¿me puedo vender la poti y comprarme el zonius? ¿lo hago ya? coño, fiera ostias me viene a hacer un hijo veigar, hijo puta tío, me aparece una por un lado y digo, bueno, pero el veigar tío también por aquí y si no le tira antes el stun ha sido por la W, fiera teneo para que la gastase a mi tiene 900 de la ulti el cabrón del veigar tío es veigar tío, es veigar que bueno eres, dale a donde coño ha seguido la daga? se la lleva con él, allí está se la lleva con el la W o lo que coño sea eso hay que romper ya todo, ¿ves, chicos? pam, para, para, pam, pam, pam ese es mi idea bueno, ese es el todo, que coño bueno, empecé muy mal la partida, pero bueno, ahora ya más o menos no estoy haciendo el todo mal ahora es cuando justamente la cago ley de vida, ley de vida un minion, había un minion ahí, en serio tío, me cago en la puta si nada se ve llegar, le daba yo voy a estar pulsando arriba, ¿vale? joder, no es nuestro día, ¿eh? aguanta, por favor, que yo tiro la torre de top y ya tiro TP abajo ay, que para coño, hostia, que asco, tío, es que entre una y otra macho estoy yendo estoy yendo no tenía zona, pero vamos, estás toque un saludo de Gorky que asco espérate que no matas a nadie, tú que asco me ha frío 10 de vida me he quedado con 10 de vida, tío no estoy yendo, ¿eh? hay un puto Gomin, chico buena no, no, que se cura la perra ah, no me tunea, wey eh, Dark, creo que el Mekai no es bueno para mí, me hago otra cosa, ¿no? ya Me quito el sello y... Yo por Janky Ay, qué percoño Creí que no acababa mal que acababa, tú Qué perra, ¿no? Nah, tú no vaqueas Fiora, tú no vaqueas Había que probar En serio, tío, pero... Joder, macho, qué velocidad Qué rapidez, niño ¡Hija de puta! Dios, me están echando las pelotas Las Indra estas, macho No, a dos manos No se está tocando, ¿eh? No, 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 compañera LOL Yo no soy la persona más looker de... De... No... No, salta, Slysin Salta, salta Toma, joder Hostia, macho Dios mío La hostia, sí, te la he llevado Me ha doliado hasta a mí, macho Un celular de David Y sí, parece que al final Solucioné el problema del ordenador Y tal Pero aún me tengo que hacer otra De nuevo a la configuración Y esas mierdas Estaba demasiado hecho ya A cómo estaban las cosas Pero bueno Turutututum Turutututum Pero... Pero, coño, Luna No, no está No sé por qué no aceptó Ay, qué jodiputa Muere, puto Joder, por fin No, no te comas el stun Eso es caca Eso me han dicho, ¿eh? Me puse y alante Por si pillaba Joder, quería pillar a la otra Eh, fiora por río debajo Río debajo Joder, macho Es que me cago en su puta madre Coño Joder Que se me da fatal luchar Contra aquí debajo No He visto ahí una ulti No La tira ahora Que no es tan curstio No F*** 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 Dark, ahora mejor Gorro y Angel Guardian, ¿no? F*** 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 Siendo al vlegar Voy a mid Uhhh, pues casi Casi le doy Joder 7, 4 que me la piedra Otro 5 Mira que me has quitado la puta si de la tío No, acuérdame El 15 está Hay 2 en top, podéis puse a los medios Voy Lo haré y pegar en top No, no me jodas Hijo de puta No, tío Me voy a usar Me voy a usar el Zhonya's Me cago en la puta Y dar visión, tío Ay, qué asco Bien, destruyer Toma Estoy vengando y me encanta Con la cazarina, ¿no? Dark, ahí ni combos ni pollas Lanzar QW y saltar Es verdad, ahí Este se hace una 4, pero dice No sé ni qué ha apretado Hostia Es que la nueva cazarina está bastante rota a la hora Échale ulti Échale ulti Échale ulti No, hombre, no hace falta, cabrón Una ulti para un vegano Que supo Hombre, llega a stunearla Y echarle el combo entero La mata No, créeme que no Pero si ulti La la está con agua, ¿no? También También Hostia Hostia Pero que coño Que ruso que Porque se ha asustado de él y si Ha dicho que él y si me ha asustado de la última última Eh, hostia Dark, me acabo de dar de cuenta de una cosa Yo activo la W, ¿no? Está ahí la daguita Si la cojo en el borde Pasa a la pared Pasa a la pared Sí, imagínate Sí, eso sí Pero si la pillo en el medio Vale Eso me va a servir bastante Me gusta a Dios Joder, me ha hecho la puta Syndra Coño, perra Quito, me vas Estoy yendo No mueras La tiro a ulti por ahí Matala, matala He hecho flash y todo para matarla Ah, un poco Hostia Casi te salvas y todo Sí, casi, ¿eh? Estaba a punto de salvarme Cuando me ha metido la última Me ha metido 1200 de la última Es tangible Todo, 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 todo Hostia No Si le quieres dar a Vegard Tiro ulti para hacerte el caer Que pasa No, 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 no Es que me cago en la puta Me cago en la puta Tiene AP Escucha, escucha, el Vegard es el support Pero va mejor que la de Z, chaval No se corta un pelo Que ahora se iba a tolantir Un rey, eh, chicos No, acaban de dar visión ¿Eh? ¿Que cata tiene mana? ¿De que hablas? ¿Que hablas, tío? Confundiendo Si Me cago en la hostia, macho Hostia Pues tengo mana infinito dark Vamos Tío, bro Yo sudo De mi partida, desde luego Hostia Y la fiora Yo estoy yendo, eh? Va, chao Nada, estoy jugando sin ganas, ya Esta partida Vale 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 Vale, Vegas no tiene stun No, no tengo No tengo zonias ya Que asco ¿Luna? No lo sé Joder, hay que matar al Veigar ese ¿Tú tienes flash, gao? No Joder Buena ulti Bien Si Estoy yendo a mi, eh? Joder, eh El top ¿Pero en que idioma estas? Tiene que ser algo, algo, eh? Yo que si Estoy yendo, eh? Joder El top Te la quito, vale? No sé Tengo que me salgo Estoy yendo, eh? Aguanta, aguanta Tómela Tengo que ir a la yo Tengo que darme empezar a no serlo No serlo Y no serlo Yo creo que un gran Bueno, no serlo 決o Yo creo que un gran no es que sea el a Fiora, eh? No serlo lo que pasa a mi Para recuperarte Bueno, Ale Estoy yendo, estoy yendo Luna está yendo, eh Mira, buena multi No, hijo de ¿A dónde ha ido? No, no sé Yo me he rayado también No sé, yo me he quedado rayado Mira, Kaspers Coño Cuidado El mierda es ese Joder, los fantasmas de los huevos, tío Cómo ralentizan, ¿no? Si los tonáis, lo mato, eh Cuidado, cuidado con el... Buh, casi No, era pro, intentad Uy Megaluna, chao El red, eh No voy a parar el gorro No, 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 no Déjame saltar, déjame saltar Puff Yo tiro a la cárcel para que se aleje más que nada, digo Pues la tiro ya Jhinx, ni se te ocurra tirar un ulti Estaba súper atento, me cago en todo Ad, Ad, Ap Y ahora me plashee en una ulti de Jhinx, así por la carta Bueno, ¿tú qué dices? ¿Todo por armadura o resistencia? Espera, esta mañana tira una ulti, una real, se la tira un tío y el chaval se flashea la ulti por los autofregos, ¿crees que te va a agradar? Si, pero me refiero a la parte de resistencia o la de armadura, Dark. El que más me jode es el Vygar. Yo creo que, bueno, resistencia, vamos allá. Casi 500 AP Ay, me acabo de fijar que tengo las partidas Con Katana me ha llegado a hacer la full build Con la poti Estoy yendo a vida Dios, se atoma por culo No, fantasmitos No, joder Me salió de la silence Tomar por culo, coño Podría haber hecho KS, pero no lo hice A ver, se han hecho dragón enemigo, dragón noceano O sea que estarán por abajo Y eso me viene a mí fatal Fatal, fatal Mira, Jinx, no, que cojones está haciendo Jinx Bien, don asiste Perfecto Me leí ahí un poquitín Ay, que mal, es que tengo el zonius en 10 Cabrona Te ha quedado todos los minions, eh, puto Yo ahí lo dejo Uy, casi Coño Tengo la ulti, bro No quiero usarlo Es que habría que darle al baile Vigor No, 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 no tenía la A de tier No, 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 no Ah, que asco Es que yo creo que ni siquiera Gago echándome el escudo sobrevivo ¿Qué? Es que da cago, tío. ¿La W? Me mira media vida con la W en el caolo. Ni se la comí. Pero la Syndra. Uy, Syndra, fiela. Hombre, es que tiene 3, casi 4 ítems. Y ya lleva más AP que yo. Bueno, le supero 2 AP, pero da igual. Nada, eh. Tampoco te has ganado el chulo, eh. Te reviento, chaval. Cuidado. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ay, Dios mío. Vamos a destrozar esto, no me fío. Hostia. Toma, escudito. Eh... Bendito escudo, eh. Y ahora me matan a mí. No me toco los huevos. Joder, tengo que flasher yo. Cago en la puta. Ay, Dios. ¿Qué quieres, Dope? No, 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 no. Tengo la ulti, eh. A básicos. No, el vegan, no, el vegan. Cuño, me stunea a mí, el cabrón. No stunea, eh. Muy perro. A ver si le pillo. Sin que me de con la Q lo mato. A ver si le pillo. A ver si le pillo. Sin que me de con la Q lo mato. Es que sin visión yo no puedo hacer nada. Esperizarle, coño. Gracias. Joder. Tío, me cago en la puta, digo. Parece que al final me mata. Me encanta lo de hacerle la daga al sapo y saltar. Qué salida, Sebas. Pues no iba a subir la partida, pero al final la subiré. Es malo. Es malo. Corre. No, pero a Beli se ha ido dando. Uy, esa ulti. Se te ha ido un poco, ¿no? Pero bueno. Uf. La harás que Jinx es mala de cojones, eh. No, 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 no. Cagué, 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 cagué. Cagué, pero mucho. No, no me voy yo. No, no pasa nada, tío. Terraporte y ya está, no te la ves. Es que Gago no podía acabar porque Sencia me tiraba encima. Con la ulti. Por eso no acabo. Nada, nada. A full, tío. Que no se diga, joder. Sin miedo. Oh, mira, mirad la build de la Fiora. Mmm. Ay, que lo den. Di que sí. No más, campeón. Full AP. Atad por culo. Yo te digo que necesitas esta otra vista, ¿vale? Dios, pobrecita. Eso si lo que no tiene perdón es fallar esa Q a melee, eh. Da, ahora. Pling. Venga, Dark. Me compro la poti. A ver qué tal. Yo estoy yendo, eh. 550 litros AP, eh. Muy bien. Dios. Hija de... Dios que Gago va a tener 700. Syndra, perra. Al menos la has tuneado, la has tuneado, la has tuneado. Matarla, por favor. Puto zonias, tío. Me la ha hecho ahí que flipas. Bueno. Yo mientras haya matado a... A Syndra, yo feliz. Voy a intentar hacer una trampa por aquí. Por aquí. 20, 20, 20, 20, 20. ¿Hacemos backdoor? No, 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 no. Backdoor no. Que están casi todos vivos. Yo es para ver si el... El blue está operativo. El Veigar va a venir seguro. Que lo conozco yo. Joder. No, no. Es que te lo has hecho enseguida. Por eso he dicho, joder. Vale, aquí está Veigar. Mirame, tu amigo Veigar. Me da miedo. Alisin también. WTF. Una Q. Dios. Nada, pero se hace el inibi este. Ahí. Dale, papi, dale, dale, dale. Tienes que romperlo, sí o sí. Que el otro se ha regenerado, el del medio. Ahí, buena. Word. Pero estoy muerto. No era Word. Word, coño. Tal vez, tal vez, tal vez, chico. Beato. Ay, puto coming. Si, se lee al revés el chat. No sé. Pues no me da cuenta. Uy. Tipo. No sé para qué estoy jugando la partida, pero lo que voy a hacer... Dios. Ah, vale, que tengo angel guardia. Vale. No. No, no. Veigar no, cacas. Estoy puseando a top, eh, chicos. Vale, a lo mejor te va la Jinx y el Veigar. El Veigar, ¿cuánto va? 18-8. ¿Cuánto AP lleva ese hombre? Joder. 1200. Sí. Yo creo que me mata de una ulti. Sinceramente. Podéis, ¿no? Deféndelo. O vuelvo. No. No. No, tío. Ya Kuk me ha dado, cabrón. Lo matas. Que te des, mía, mía, mía. Y le mete la ulti y todo, ¿sabes? Le tengo odio a ese hombre. Ya, ya. Acabad la partida, anda. No puedo. Yo voy a base. Yo voy abajo. Hay que acabar, ¿eh? Porque esto no lo remontan. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Te matas al Veigar. Te mata al Veigar y ya está. Pam, 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 pam. No. Coño. No tiene ulti, no tiene ulti, no tiene ulti. ¿Seguro? Hostia, pero que me está... Parece que lo he hecho por vacilar. No, en serio. No tenía. Esa puta cuchilla me ha dado de ultimas. Tío, bueno, me uso la ulti en toda hace nada, pero claro. No tiene ulti. Tiene 40% CDR. Ya. Dios. Tres segundos ahí, ricos. Vale, buena. La ha muerto, ¿no? La Q, vamos. No le montes a Q, eh, Gago. No, la tenía en CD, cabrón. Y ya la tiré a mi tarde. Tengo Flash, Flash y Q, eh. Ah, es más tría. Mmm, interesante. Va. Coño. Ah, toma por culo. Susto me ha dado, hijo puta. Dios mío. Eh... Yo sigo con esto, ¿no? No cambio nada. Joder. Eh... Ponme cual, porfa. Dago. Me voy a intentar matar, espérate. Mete aquí, mete aquí. Mete aquí, mete aquí. Mete aquí, mete aquí. No, venga, tú en serio. Pero si le he metido... Que a la puta. Se flasheé todo, tío. What the fuck? Loco. Aquí viene que soy un puta de C, ¿sabes? Tampoco sea que... Ya, no cogí esa daga. Porque no vamos todos... No les estoy dejando vaquear, ¿va? Eh, Dark... Creo que eso te ha hecho daño en los ojos. Perdona. Jeje. Es que ahora es el Veigar. Yo creo que... Se mata al Veigar y se... Mataría fácil. El resto. A mí me ha metido una hostia, macho. La Fiora me ha metido... De dos Cus... Seiscientos. Coño, ¿en serio? Es que es... O matar primero al Veigar... Por separado. Y luego a la Fiora que la estoy negado. Porque con el robo de vida, como se ponga a pegar así a lo normal... No hay quien la mate. Y sanguinaria de la Aguilla. Sanguinaria y Hydra. LOL. Y baile de la muerte y rostro espiritual, amor y puta. Yo estoy yendo, ¿eh? En diez segundos. Salgo como una puta moto. Meto la ulti porque si no... Es que ve... Aléjate porque si no... Estoy yendo, ¿eh? Coño... Joder, no la he visto, tío. Ahí ya. Aléjate porque si no... No la vi, no la vi. O sea, no le he podido ir a... Espera, espera, espera. La Sita no puede fredearse, ¿eh? Porque si no es que te gana la partida sola. Como se va a colocarse. Eh, voy a guardear un Asorek. Alguien guarde de Drake, porfa. Es que... No hago nada contra Syndra, tío. Me one shotea. Hazte cimitarra. ¿Qué haces con todo eso? Jaime, mira, here he served a culo. Tengo un full daño lo de oro. Pero cimitarra. Un full daño. Joder, eh, mira, ¿eh? Qué precioso estaba Nán con el borrito. Dale, ahora, que carita más bonita tiene. Cambia Maza, ¿eh? Uy, yo ya me acostumbrado al mapa de nieve, cuando lo quiten verás. No, pero te digo cimitarra porque te esquivas ulti de... digo, el stun de Veigar... Tú precisas de todos los poros del mapa, tío. Sí, el gordo, el que está a punto de explotar, el ciervo... No me jodas que he señalado bien. A mí me gusta el del complejo de ciervo, en el que tiene dos ramas ahí en la cabeza. Ese es el mejor. Vale, me voy a por otra poti de AP. Esperadme aquí un momento. Minion, no, no me toques. Minion, Minion. Puto. A ver, ¿qué es lo que me impide ahora vaquiar? Joder, ¿en serio me van a hacer pillarme...? Es que tengo ahora... ¡Coño! Ay, ese stun te ha gustado, eh. Tengo, tengo ulti. Da igual, yo que con pillar a esta yo estoy feliz. ¡Coño! ¿Qué hace el otro? Toma, por si acaso. Y te he puesto... y tenías la E, eh. Que a ver, no es que sea gran cosa, pero yo que sé. Digo, a lo mejor con mi, eh. Ah, por culo a mi. ¡Coño, fiel a por detrás! ¡Dope! ¡A por el inibi! ¡Que la follen! Voy a poner esto para irme curando. Voy a poner esto para irme curando. Metirle un stun a Fiora y acabarí la partida, ¿no? ¡Aaah! 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 ¡Tengo miedo! ¡Prrrrrr! ¡Ese campeón que skill tiene! ¡Jijiji! 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 ¡No! ¡Deja tú, coño! ¡Perra! ¡Vas a hacer una cosa! ¡Que no! ¡Que para allá no voy! ¡Jijiji! ¡Le he echado la W para irme curando un poco! ¡Dark! ¡Dark! Si me vendo el angel guardian y me hago otro item y cuando ya pase el tiempo este me lo vuelvo a comprar, ¿crees que podría hacerlo? De puta madre. Yo diría un relay o un bastón del vacío. ¿Qué dices? ¡Helmi! 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 Esto sí que es una cata con daño, por dios! ¡Helmi! Lo que hay que decir es acabar la partida ya porque así no nos van a ganar con la Fiora, eh. ¿Es que la Fiora? Yo creo que da más asco el Veigar, pero es que la Fiora también da asco. ¡Oh! Es asco de Atagosta, ¿eh? ¡Matáis! Matáis a... ¡Sindred! ¡Cuidado con la ultima! ¡Hostia, doble sal! ¡Ah! ¡Mataste! Digo, a lo mejor me voy moviendo o nada, en los cojones. Bueno, ha sido Worf. ¡Bien! GG. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Voy a por... ¡Voy a por SC! ¡Ah, bueno, GG tampoco aún! ¡Rompe de la mierda eso! Ahora es cuando el Rayar se hace un cuadra. ¿Te imaginas? ¡Uh! ¡Te apuesto a Casper! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Fue un placer! ¡Toma! ¡Voy a ganar su puta madre del campeón! Este... Cada día le estoy pillando más las cosas. ¡Luna! ¡Tira! ¡Tira a Dope! ¡Tira que estoy yendo! ¡Flash y flash! ¡Flash vs flash! ¡Jejeje! ¡Está la flor! ¡Luuu! ¡Dios! ¡Ese es tú, eh! ¡Dope! ¡Dope! ¡Vite a acabar! ¡Dope! Si, el aranje podría ser... ¡A tomar por culo a Dope! ¡Vean! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Luuuuna! ¡Mira! ¡Mira su ataque! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira su ataque! ¡Mira su ataque! ¡Molfador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pastor! ¡No, tío! ¡Ah, que va! ¡Oye! ¡Eh! ¡Dope! ¿Tienes TP? ¡Si! ¡No lo has quitado ni la mitad de la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Sayis dando básicos tú! ¡Liego! ¡A ver! ¡Tengo TP! ¡Pero que tengo la idea de lanzarlo ahí arriba! ¡No sé! ¡Si, si! ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Cuando los enemigos están fuera! ¡Dark! ¡Dark! ¡No tienes resistencia mágica! ¡Por lo menos ponte las botas! ¿No? ¿Qué botas? ¡Pam! 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 ¡No hay una Q! Me c reasonó ante aquí. ¡Pam! 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 ¡Tú nos que defender esto, eh! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡¡Vuerte! ¡Ah! ¿no le podré lanzar TP! ¡Pam! ¡ первоне 6!' ¡Pam! « fond Mỹ, noir dw***! ¡Yo digo que si tío! ¡Les dest Show! ¡Que si tío que te explayo tartfuetmón! ¡No! ¡Hijo de por esa ulti cabrón! ¿Qué drogas sos? ¡Hostias! El Veigar, tú. Qué puto, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Nos ha echado Casper! Nada, Veigar. ¡Chao! ¡Dios! ¡A este se la suda! ¡Jajaja! ¡Me cago! ¡Bien! ¡No he muerto! ¡Su puta madre, tú! ¡El Veigar! ¡Pues nada, chicos! ¡Ya sé! ¡Si os ha gustado, like! ¡Si os ha gustado, like! ¡Si os ha gustado, dislike! ¡Dejadme, like! ¡Dejen un comentario! Es que os ha parecido el gameplay. Siento que si juego bastante mal. Que juego bastante mal. Pero bueno. Cosas que pasan, chicos.